La Administración Departamental de Arauca realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar el paro cívico que se adelanta y las alteraciones del orden público. El Gobierno Departamental inició diálogos con los líderes de las manifestaciones. En el Departamento de Arauca se llevó a cabo un Consejo Extraordinario de Seguridad con el fin de analizar el paro cívico que adelantan las organizaciones sociales en esta región del país. También se trataron temas como alteraciones del orden público. Bueno, el Gobierno Departamental viene de manera constante adelantando Consejos de Seguridad, haciéndole un monitoreo continuo a la situación de orden público que se presenta en el Departamento de Arauca, en especial la situación referente al paro cívico que se está presentando en el sector del Piedemonte y a los bloqueos o manifestaciones que hay en los diferentes puntos en el Departamento de Arauca. El Secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Uriel Peña, manifestó que se realizará una reunión con los organizadores del paro cívico en el Departamento de Arauca. Hemos quedado de que se van a continuar buscando espacios de diálogo, siendo así que mañana estará una comisión de alto nivel dialogando con los voceros del Comité de Paro a nivel departamental en el municipio de Saravena, buscando alternativas que permitan encontrar prontas soluciones. El funcionario dijo que el Gobierno Departamental está comprometido para buscarle una pronta solución a este paro cívico que se adelanta en esta región del país. Como lo ha dicho el Gobernador, si es necesario ser intermediarios con el Gobierno Nacional para buscar salidas prontas a la situación del Departamento, lo haremos. Si las situaciones corresponden a directrices o a situaciones relacionadas con nuestro Departamento, pues estaremos prestos a abordarlas desde las diferentes carteras para encontrar la solución pronta a esta situación. Pero estamos comprometidos y prestos a buscar una salida dialogada y pronta para solventar las situaciones que vienen afectando la libre movilidad, el libre desarrollo de las actividades sociales y económicas en el Departamento, como es nuestro compromiso y nuestro deber misional. Se espera que en los próximos días se levante el paro cívico que adelanta las organizaciones sociales y así volver a la normalidad en el Departamento de Arauca.